... ...vamos a hacer un reto. Es una actividad que es muy demandada por los centros, llevamos ya cinco años ofreciéndola y cada vez se apuntan más centros y quedan incluso este año tenemos centros en lista de espera. Es una iniciativa muy bonita, muy bonita, la verdad que para mí es un placer poder venir a ayudarles en esta gran iniciativa porque es muy bonito, poder juntar a los niños al deporte y animarles a que hagan deporte y sobre todo a que sigan estudiando cuando lo hacen, la verdad que es bonito. Merece la pena que los niños vean a sus ídolos porque al fin y al cabo para cualquier niño un futbolista es un ídolo, que los conozca, vean que son personas totalmente normales, que para llegar a lo que han llegado han tenido un sacrificio de estudiar y de compaginarlo con el deporte. Para los chavales es muy importante, sobre todo ver a personas que son profesionales del deporte, que les cuentan su experiencia, que les cuentan cómo ellos han conseguido llegar a donde están y para los chavales siempre es un elemento de motivación, de esfuerzo y de dedicación a algo que realmente va a ser importante en sus vidas. Fui campeona de España en varias categorías y luego en un torneo internacional de Mónaco pues conseguí el oro. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un aplauso, hermanos. Muchas gracias. Yo creo que es algo que debes compaginar desde pequeño y la verdad es que cuando tú estudias y tal, luego ves que tú también tu rendimiento deportivo es mejor. No que si solo te dedicas al deporte tienes la cabeza como en otro lado y yo creo que es muy difícil, o sea, es difícil compaginarlo pero es posible. Yo tengo tres hijos y lo vivo en ellos, en mis carnes, que eso tengo que decir casi diariamente, que se sacrifiquen para estudiar, que se sacrifiquen para hacer deporte, porque sí que es verdad que cuando hace deporte es malo dejar de estudiar, pero igual de malo es estudiar y dejar el deporte. Yo creo que en los niños también es muy importante el deporte. Les insiste mucho en que no dejen los estudios, pero tampoco el deporte, o sea, que son dos cosas complementarias a las que pueden dedicarse perfectamente y pueden organizar su tiempo. Cuando tú estudias te despejas un poco de no estar todo el día pensando en el deporte, también va mucho más allá y te ayuda un poco a ir creciendo, a ir madurando más rápido. Vemos a un futbolista en el campo y la mayoría de la gente, yo incluida, pensamos que la vida de un futbolista, pues mira, ha aprendido a jugar, la han cogido y no ha estudiado. Y la verdad es que no. Me ha sorprendido porque yo tampoco creía que los futbolistas estudiaran tanto y esas cosas que estudien y que han hecho unos buenos estudios, que hayan estado mucho tiempo estudiando para hacer deporte. Yo creo que para los chavales es una iniciativa muy interesante el tener contacto con un club deportivo de la ciudad que lleva el nombre de la ciudad, que al mismo tiempo son deportistas de primer nivel y para ellos eso les gusta mucho, que vuelvan al colegio y que les cuenten su experiencia. La anécdota más reciente la tuvimos el pasado viernes en el colegio Joan Miró, en el que un alumno nos entregó una carta que queríamos que entregásemos a los futbolistas y ya que los futbolistas estaban en el propio colegio, pues aprovechó para entregárselo a ellos y los futbolistas se sorprendieron un montón y el niño tenía una luz en los ojos, una alegría que nos emocionaba todos la verdad. Y guardamos la foto que se hicieron los futbolistas con el chico que se llamaba Darío y bueno, eso queda para el recuerdo y la verdad es que cosas como esas te hacen seguir para adelante y seguir con este proyecto porque consigues llegar a muchos niños que al final son el futuro de esta ciudad y es lo que quiere el Leganés, estar con sus vecinos y en este caso con los más jóvenes que son los que lo más agradecen, los chicos de los colegios. Los niños sí se ilusionan, pues ven que el Legas es algo suyo, que les está representando el equipo, que es el equipo de su ciudad y bueno, ellos tienen una buena acogida y merece la verdad la pena todo lo que hacemos y este ratito que estamos echando. Hay muchos jugadores que al principio siempre que les sacas del mundo del futbol pueden ser algo reacios, pero una vez que van a estos actos te confiesan que se le han pasado muy bien, que es un lujo ir a estos sitios en los que los niños le miran con una mirada como si fueran ídolos y ellos, bueno, jugadores de segunda división B, algunos han tenido también una trayectoria en primera y segunda pero en cualquier caso hasta en segunda B y para ellos es una acción que les hace sentir muy bien. Les hacen muchas preguntas sobre cómo han llegado a ser deportistas, qué es lo que comen, cuánto entrenan, o sea que les sienten mucha curiosidad por el programa y el programa está teniendo mucho éxito y yo espero que continúe muchos años y que vayan a muchos centros, o sea que cubran todos los centros de Leganés. Hay veces que son las cuatro y media, que terminan ya las clases y se quedan ahí, siguen firmando autógrafos, siguen fotografiándose, o sea que se lo pasan bastante bien.